Bien, son las 11.25 minutos, vámonos ya para el ombligo del mundo, Washington, y nos vamos con Celia Mendoza, que es la reportera de La Voz de América. Celia, muchas gracias por atender a nuestra llamada. ¿Cómo amanece la ciudad hoy? ¿Qué se está esperando del presidente, que fue muy claro el día de ayer y su prioridad por el COVID? Adelante, Celia, y gracias por atenderlo nuevamente. Muchísimas gracias. Así es. Como podemos observar, amanece soleado, bajas temperaturas, y un día en el que se han empezado a levantar algunas de las barricadas alrededor del Capitolio. Sin embargo, el día de ayer Joe Biden ya firmó por lo menos 17 órdenes ejecutivas. Se esperan que hoy firme otras 10, la mayoría de ellas revirtiendo algunas de las medidas del presidente Donald Trump, en especial cuando se trata migración, temas con el cambio climático, pero al mismo tiempo poniendo nuevas medidas que tienen que ver con el COVID-19, medidas para ayudar a las personas que han sido afectadas por esta enfermedad, a los estudiantes que necesitan pagar sus préstamos, estas deudas, se le ha dado una moratoria. Todo esto, obviamente, en el contexto de medidas mucho más amplias, como es una legislación para legalizar a más de 11 millones de indocumentados, la cual fue presentada en su primer día como presidente de los Estados Unidos. Se espera a que también empiece a reunirse con un grupo bipartidista de 16 senadores republicanos, ocho y ocho demócratas. Esto se llevará a cabo en la Casa Blanca y hablarán acerca de cómo se llevará a cabo la recuperación económica. Y como mencionaba, Neopoldo, el día de hoy estamos hablando de una agenda fuerte en torno al COVID-19. Desde tempranas horas han empezado analizando con su equipo de trabajo cómo van a empezar el proceso de vacunación, una medida mucho más amplia en términos de los fondos necesarios para distribuir esta vacuna a nivel federal, trabajando con los estados, pero también el alivio económico que necesitan en relación al COVID-19. Muchas de los estados y de las personas, esto es algo que han venido trabajando. Ya desde la administración anterior, los miembros del Congreso y la administración Trump, no se lograron pasar algunos acuerdos. Y esto es lo que aseguran la administración entrante, en lo que se enfocarán durante estos primeros días. Así que estamos muy pendientes. En estas horas se han firmado más órdenes ejecutivas en que cualquier otro presidente en la historia en sus primeras 24 horas al frente de la administración. Hay una prioridad manifiesta por regularizar la situación de los indocumentados en el país. Eso por primera vez. Segundo, también el COVID que tiene prioridad. Vemos que lo de la mascarilla es ya prácticamente oficial. ¿Conoce usted algo más que nos pueda informar sobre eso? Así es. El tema de la mascarilla se hizo oficial el día de ayer. Regresar a la Organización Mundial de la Salud. Esta mañana el doctor Anthony Fauci, que sirve ahora como uno de los consejeros de alto nivel en términos de salud y de seguridad a la Casa Blanca, participó en una llamada con la Organización Mundial de la Salud. Se agradeció por el trabajo que han venido haciendo y también indicó que los Estados Unidos empezarían a pagar nuevamente sus aportes y harían parte los miembros de trabajo que habían sido retirados de Ginebra y que trabajan en otras de las organizaciones aliadas con la OMS. Al mismo tiempo, se estaría ampliando los beneficios para los que han recibido DACA, que son estas personas que son protegidas, quienes llegaron a los Estados Unidos irregularmente, pero que los trajeron sus padres. Se han frenado las deportaciones por un periodo de 90 días. Esto es para todas las personas, para analizar y revisar cada uno de sus casos. Esta fue una promesa de campaña y al mismo tiempo le ha devuelto la autoridad a los jueces para que tengan la posibilidad de determinar en qué caso podría ser más viable para ser deportado si la persona es peligrosa y esta se mantiene de acuerdo a la administración. Las personas peligrosas o que han cometido crímenes serán deportados, no aplicarían estos casos. Pero para el resto de aquellos que son padres de familia, personas que han vivido aquí, que estuvieron y que han estado irregularmente, se van a analizar sus casos. Al mismo tiempo, se ha frenado la construcción del muro en la frontera sur de los Estados Unidos. Durante la jornada de hoy, escuchamos a la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, quien indicó que se van a enfocar en una seguridad mucho más tecnológica, tratar de crear barreras virtuales con tecnología y con alianzas estratégicas. Al mismo tiempo, explicaron que se eliminará la construcción del oleoducto en Houston, algo que había aprobado el presidente Donald Trump. Durante las próximas horas, estamos pendientes de saber cuáles son, en específico, las medidas para equidad racial, algo que firmó durante el día de ayer. Sabemos que ya había iniciado con el proceso de iniciar una comisión para tratar de establecer un camino para que se analice de qué forma pueden ellos resolver algunos de estos problemas que generaron manifestaciones y que ha sido uno de los pilares de esta campaña de Biden y Harris en específico. El primer contacto con otro jefe de Estado lo va a hacer con el de Canadá, ¿correcto? Así es, con Justin Trudeau. Y estamos muy pendientes de que regresen estas transcripciones de la Casa Blanca. Ayer se hizo, de hecho, la primera conferencia de prensa en la Casa Blanca por parte de James Saki, que es la secretaría de prensa, quien indicó que ellos van a hacer no solamente conferencias de prensa donde tomen preguntas como lo hizo ella ayer, pero al mismo tiempo van a tener a diferentes líderes y personas que son especialistas. Regresamos nuevamente a estas conferencias de los expertos del COVID y el tema de los líderes y de las llamadas van a tener una transcripción que será entregada inmediatamente después de que estas llamadas empiecen a hacerse. Así que estamos muy pendientes de esta llamada con Justin Trudeau. Muestra mucho de lo que quiere hacer, es restablecer estas alianzas estratégicas. Canadá, siendo el vecino del norte, han tenido unas alianzas muy cercanas. Y recordemos que en algún momento hubo tensión entre la administración Trump y Justin Trudeau y algunas de las decisiones que se estaban tomando. Pero veremos qué se dice. Sabemos que esta administración empieza sin descanso. Este fin de semana también estarán trabajando, como mencionábamos, esta reunión con los líderes y senadores. Y desde luego, los invitados y quienes estuvieron aquí en la tarde de ayer son muestra de esta decisión que tienen de unificarse, invitar a aquellos que han estado con ellos y a aquellos que no han estado, hemos visto como inclusive congresistas republicanos, 16 de ellos, mandaron una carta al presidente Biden asegurando que están dispuestos a trabajar con él, están dispuestos a dejar a un lado las diferencias. No significa que no vayan a tenerlas. Esto, por ejemplo, lo hizo el representante Jiménez de la Florida, quien es parte de esa lista. Finalmente, ¿hay algo que sorprende a la prensa el día de hoy o todo va normal o algo que ha llamado la atención? Estamos muy pendientes. Nancy Pelosi acaba de hablar hace unos minutos. Habló acerca de los hechos en el Capitolio, pero también se refirió a la posibilidad de que algunos de los miembros del gabinete sean acelerados en el proceso de confirmación. Esto obviamente lo tendrá que hacer el Senado. Hoy amanece y será su primer día en el que los demócratas lideran allí. Y también dijo que estaban muy pendientes para reunirse con los miembros del equipo que estaba tramitando el juicio político contra el presidente Donald Trump, que este avanza a pesar de lo que está sucediendo. Fuentes cercanas al Capitolio y las declaraciones hoy de Nancy Pelosi muestran que esto podría ser un juicio mucho más rápido. Se hablaba de que inclusive podría terminar en una semana debido a lo que ella hoy catalogó como una evidencia enorme, a diferencia de lo que sucedió en el primer juicio, indicando que los testigos son aquellos que estarán en la sala escuchando los testimonios y que además de ello el mundo entero vio lo que sucedió. Así que estamos muy pendientes de ver que en medio de estas decisiones que está tomando la Casa Blanca tratando de impulsar su agenda política y de legislación también no se pierde de la vista de la líder de la Cámara de Representantes de este juicio político que avanzará. Ella no dijo cuándo iban a presentar el cargo de impedimento al Senado, pero apenas esto suceda parece que se va a mover rápido. Muchísimas gracias, Celia Mendoza, reportera de La Boa, directamente desde Washington. Gracias, Celia. Bien, hemos terminado la primera media hora de opinión e informaciones. Hacemos una breve pausa y regresamos con las entrevistas que tenemos pautado para el día de hoy y con aquella noticia que revienta o pueda reventar el celopá. Breve pausa. ¡Gracias!